¿Dónde el Norte es Virgen? ¿Dónde el Norte es Virgen? Y ahora que alguien me soporta Te creía la última Coca-Cola Por eso que estás sola Ay, mamita, ya pasaste de moda Sobre cuál es tu rabia, quieres pegarme y no Ahora mismo es que riquito soy yo Ahora yo soy el pollo, ahora yo soy el juguetón Ahora mismo es que riquito soy yo No te cortes, no te mates Mami, nadie te mandó a enamorarte Que tú pensaste que yo estaba pa' esperarte Bueno, te gondite eso que puedes largarte Ta dolía, pasó, se te apagó la luz Ta dolía, que tengo un cambio de actitud Ta dolía, si te nota tardía Que el día que tengo ahora está más buena que tú Ta dolía, pasó, se te apagó la luz Ta dolía, que tengo un cambio de actitud Ta dolía, si te nota tardía Que el día que tengo ahora está más buena que tú Sobre cuál es tu rabia, quieres pegarme y no Ahora mismo es que riquito soy yo Ahora yo soy el pollo, ahora yo soy el juguetón Ahora mismo es que riquito soy yo 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 Pones en tu estado, di que estás soltera Solita y tranquila la espera Y un buen hombre que te quiera Eso te pasa por pedo ¿Cuál es tu rabia? ¿Quieres pegarme y no? Ahora mismo aquí el riquito soy yo Ahora yo soy el bollo, ahora yo soy el juguetón Ahora mismo aquí el riquito soy yo No te cortes, no te mates Mami nadie te mandó a enamorarte De tu mensaje que yo estaba pa' esperarte Bueno tengo a ti de eso que puedes largarte Vaya con Dios Mira mami se dice que Cuando Dios te quita algo es porque viene algo mejor Pero después de mí es Tú nunca fuiste algo mejor Tú fuiste un error Espero que esta vuelta es de ti No se equivoque conmigo Y fue bueno lo que hizo contigo Ahora hay que estar soltera Porra Donde el norte Frecha el promotor Yo soy el Charry Loco Gente decente mami Ay Todos los chonteadores Donde el norte Ajá ¡Bang! ¡Bang!